Una colisión entre un autobús turístico y remolque estacionado dejó varias personas severamente lesionadas en la autopista Coatzacoalgos-Villarmosa, tramo Nuevo Teapa, cerca del ejido 5 de mayo. El percance ocurrió alrededor de las 22 horas en el tramo mencionado, cuando el autobús con pasajeros había perdido el control para impactarse con el remolque por el kilómetro 13.5 de la autopista mencionada. Aproximadamente 600 pesos y un teléfono celular es el monto que el solitario ladrón pudo robar la noche de lunes a un transeúnte cuando cruzaba el puente peatonal de la colonia Hermenegildo Aldana. Dijo el agraviado que cerca de las 21 horas tuvo la mala decisión de usar el desnivel cuando de la nada se le salió el paso a un individuo no mayor de 15 años, de complexión delgada y usando gorra. Bajo amenazas de muerte lo despojó de su cartera y teléfono, diciéndole que si no accedía lo atacaría con la navaja que portaba en la mano. El director de la Policía Municipal, Víctor Ulises Osorio Soler, confirmó que fue suspendido por tres meses un elemento de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, que fue señalado de acosar sexualmente a una compañera. En lo que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones de este caso, este policía permanecerá inactivo de la corporación. Un grupo de migrantes fue detenido tras provocar un motín en el interior de la estación migratoria de Acayucan. Exigían ser liberados para incorporarse a la caravana migrante. Esta acción ocurrió a las 16 horas de este martes en el interior de la EMA, donde los internos realizaron una gresca que derivó en agresiones físicas al ser contenidos por personal de seguridad. Un hombre que atravesaba difíciles momentos decidió terminar con su existencia en el interior de su vivienda situada en calles de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, donde acudieron las corporaciones de habilidad, rescate y autoridades ministeriales. La tarde de este martes, una llamada al 9-11 alertó sobre la presencia de una persona inconsciente que fue encontrada colgada en una casa de la calle Plutarco Elías Calles. Dos presuntos delincuentes fueron detenidos después que asaltaron una tienda Oxxo de la colonia Playa Sol. Por esta situación hubo una intensa movilización policíaca en esa zona. Los hechos ocurrieron cerca de las 10.30 horas en la sucursal ubicada en la calle Justo Sierra, hasta donde llegaron los zampones y amenazaron a los empleados. Debido a que perdió total comunicación con su familia desde la tarde del domingo, la joven Maripaz Márquez Juárez, de 28 años y con domicilio en el municipio de Fortín de las Flores, ha sido reportada como desaparecida. Se conoce que la joven de estatura media, tezclara y ojos cafés claros, salió de su vivienda asentada en la colonia Ricardo Ballinas de Fortín, vistiendo chamara negra y pantalón de mezclilla, camisa blanca y con un collar dorado. Como Juan de Dios Zeta, de 23 años, originario de Macuspana, Tabasco, fue identificado el joven fallecido durante un aparatoso accidente sobre la carretera Coatzacoalgos-Villahermosa. El trágico accidente se registró la noche de lunes sobre el kilómetro 13.500, a la altura del ejido 5 de mayo, en donde estuvo involucrada la unidad Mercedes-Benz marcada con el número 69 de la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada. Elementos de la SCP detuvieron a un sujeto que presuntamente se hacía pasar por policía municipal de Coyutla, al cual le decomisaron droga, una pistola, cartuchos útiles, entre otras cosas. Según los datos, el individuo se encontraba en la calle Ponciano Arriaga de la colonia El Esfuerzo, donde los agentes notaron que trataba de evadirlos, por lo que decidieron intervenirlo. Ninguna autoridad reporta personas detenidas por el homicidio cometido en agravio de Bernardina N. de 80 años, cometido el pasado viernes en el poblado San Antonio. Se confirmó que el deceso de la dama de la tercera edad obedeció a una serie de golpes que recibió principalmente en el rostro y cabeza, siendo localizada esa tarde por familiares que llegaron a visitarla. Un incendio en el domicilio de un conocido cantante urbano movilizó a las distintas fuerzas del orden y a las corporaciones de rescate la tarde de este martes en calles de la colonia Ricardo Flores Magón. El hecho sucedió en la vivienda del Rapero Deco, situada sobre la avenida Primero de Mayo, entre Francisco Javier Mina y Agustín de Iturbide, donde habitantes que se percataron de lo sucedido fueron quienes pidieron ayuda al 911. Más de tres vehículos fueron afectados por solitario sujeto que a bordo de una bicicleta ponchó las llantas de autos de diferentes marcas. Las unidades permanecían estacionadas en la calle Benito Juárez de la colonia La Bomba, cuando de acuerdo a un video capturado por cámaras de videovigilancia, se aprecia cómo el individuo en edad promedio de 30 años se acerca sigilosamente a la acera. Imagen del Golfo Más de tres vehículos